Hola a todos, este vídeo está dedicado al tubo de desagüe de la lavadora, a un pequeño recordatorio. En esta no sería el caso, pero en otras lavadoras, según donde coloquemos el tubo de desagüe, nos puede llevar a confusiones o problemas. El tubo de desagüe en muchas máquinas lo tenemos en la parte superior, como sería en esta, en la parte central, o en otras lo tenemos en un lateral. Entonces, en esas máquinas, donde esté la toma de la pared, que ahora veremos, no tiene ninguna importancia, ya que la máquina, al tener esta elevación, cuando lavamos, no va a perder el agua del tambor. Pero, en máquinas donde el tubo, en lugar de estar en la parte superior, lo tenemos aquí abajo, en la parte posterior, generalmente en la parte posterior derecha, visto desde el frontal de la máquina, es muy, muy importante, como esté el desagüe de la vivienda. Ahora vamos a verlo. Ya digo, en esta no había ningún problema, porque el tubo ya tiene la elevación, por lo tanto, a la hora de lavar, la máquina no va a perder el agua del tambor, a no ser que ella active la bomba de desagüe. En este caso, ya digo, no aplicaría realmente a lo que estoy explicando, pero bueno, como no tengo otra lavadora que se adapte a estas características, pues os lo voy a explicar con esta. En las máquinas con tubo de desagüe en la parte inferior, como os he comentado antes, no podemos tener la toma de desagüe de la vivienda en la parte inferior, o a ras de suelo. Ya digo, en máquinas con tubo bajo, el desagüe de la vivienda tiene que estar elevado. Las recomendaciones de los fabricantes son más de 40 centímetros, 40 sería por aquí, el corte de la primera baldosa. Ya digo, los fabricantes recomiendan a partir de 40 centímetros que esté el desagüe de la vivienda. En este caso, el desagüe de la vivienda está a 62 centímetros. Por lo tanto, aquí no tendríamos problemas de que a la hora de lavar el agua de la lavadora se escapase por el desagüe, ya que tiene el tubo situado en la parte superior de la máquina y el desagüe de la vivienda también está en la parte superior. Por lo tanto, aquí sin problemas a la hora de desagüe. Ya digo, es un dato que tenéis que tener en cuenta, según vuestra máquina tenga el desagüe inferior o en la parte superior, que, como recomendación general, las máquinas no pueden tener el tubo de desagüe de la vivienda en la parte inferior. En caso de que nos viéramos con ese problema, una solución que tendríamos sería la de colgar el tubo de desagüe. Tendríamos que colocar algún tipo de clavo, gancho o tornillo y el tubo de desagüe elevarlo, a fin de que hiciera una pequeña vuelta, subiera y volviera a bajar, y evitásemos la posible pérdida de agua que podríamos tener por el tubo. Pues nada, solamente un pequeño recordatorio. Espero que os sirva la ayuda. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.